Comienza el recorrido del reportero ciudadano con la pregunta de un vecino de la vereda La Independencia sobre el por qué este carro fúnebre es parqueado luego de sus servicios en esta zona residencial. Es una buena pregunta para las autoridades de salud del distrito, manifiesta del vecino que él y los habitantes del sector se muestran muy preocupados por este descuido. Los habitantes de la Comuna 5 muestran también su preocupación porque el semáforo instalado en la intersección entre los barrios Chicó y Miraflores está en rojo desde hace varios meses. Dice el reportero que las autoridades de tránsito deben tomar cartas en el asunto porque el peligro acecha. La queja que sigue viene de la Comuna 7, sector del barrio Yarima, porque según el reportero ciudadano, las ventas ambulantes de comidas rápidas tapan la vía principal con carros y motos. Este es otro llamado a las autoridades de tránsito y de gobierno para ponerle orden al asunto. Otra queja ciudadana procede de la calle 59 con carrera 36 del barrio Alcázar porque el lugar fue convertido en un auténtico depósito de basuras y escombros sin que haya autoridad que meta en cintura a los incultos. También se queja el reportero ciudadano porque un hidrante instalado por la empresa Aguas de Barranca Bermeja quedó con fuga y de eso ya hace 15 días. En el recorrido del reportero ciudadano se muestra la falta de cultura ciudadana en este vídeo donde se ve la forma como son arrojados por doquier las basuras. No hay derecho para tanta incultura, manifiesta el reportero. Y cerramos el recorrido con la queja proveniente del barrio El Paraíso donde se muestra la poda que se da allí por personas que buscarían invadir el lugar, que es una zona calificada como de alto riesgo. Hasta aquí nuestro reportero ciudadano. Seguimos esperando sus quejas y denuncias para ser publicadas en la sección que hace usted, el reportero ciudadano.